Hola gente, bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un chop suey, una deliciosa receta de la gastronomía asiática. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción les dejo las cantidades necesarias. Vemos muchos vegetales muy colorido y una proteína en este caso carne de cerdo. Lo primero que vamos a hacer es colocar aceite en el sartén que puede ser de girasol, maíz, oliva o sésamo a fuego bajo. Sofreímos unos segundos la cebolla, incorporamos luego la carne en tiras. Si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Cocinamos a fuego fuerte unos 5 minutos la proteína que hayamos elegido siempre que sea carne de res, de cerdo, de ternera, si no, si es mariscos es de 1 a 2 minutos. Incorporamos las verduras cortadas en julianas, en este caso la zanahoria, también utilizamos zapallito o calabacita. Pueden coserlas por separado con el fuego bien fuerte pero también removiendo para evitar que se quemen. En este caso estamos haciendo todo junto. Añadimos el morrón rojo, el elote o también llamado choclo unos 5 minutos y ya tenemos pronto nuestro chop side. En total les llevaría unos 10 minutos una receta súper rápida, súper fácil y muy deliciosa de hacer. Comenzamos con el emplatado y yo lo que hice fue agarrar una taza de plástico que tengo y en esto hay que ingeniárselas. Queda muy bien, muy prolijo. Anímense a hacer esta receta para ustedes, para la familia, para los amigos. Acompañamos de un arroz blanco frito, una polenta cremosa, unos fideos de arroz. Les dejo la receta del arroz blanco frito en la parte superior derecha de la pantalla y también en la descripción del vídeo. En muy poco tiempo tienen esta delicia enganza. Tienen que animarse a prepararla. La proteína puede ser pollo, cerdo, carne de res, mariscos, ternera o simplemente vegetariano. Una receta súper fácil de hacer y con miles de variaciones posibles. Finalizamos con salsa de soja y unas semillas de sésamo negro para darle una crocancia. Y bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chau.